Las noticias del día en Colima Noticias. Hola amigos, ¿Qué tal? Estas son las notas más importantes del día. Iniciamos este resumen de noticias felicitando a todas las mamás hoy en su día social. El equipo de Colima Noticias se une a sus festejos deseándoles un lindo día. Y como cada año, los panteones del estado reciben a muchos visitantes, como es el caso del de Colima, que a decir de las autoridades, se estima que más de 20 mil personas visiten este recinto. El PRD califica como retroceso que no se haga pública la declaración patrimonial de los funcionarios. La delegada de especial del PRD, Marta Cepeda del Toro, comentó que la corrupción es uno de los principales problemas públicos de México y se está frente al reto de revertir la situación descrita. La legislación debe evitar que sujetos que tienen una posición de poder y de decisión violen los deberes tan incipientes como es el de hacer pública sus declaraciones patrimoniales. En la misma tónica se pronunció la titular de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Colima. Indira Vizcaíno Silva comentó que es un retroceso que legisladores y legisladoras decidan no hacer pública su declaración patrimonial. Expresó que espera que diputados reflexionen sobre el tema y lo pongan en consideración, ya que si bien lo acaban de aprobar, nada les impide corregir en el caso de considerar lo necesario. Y sobre el mismo tema, el diputado panista Luis Ladino admitió que la reforma constitucional de dar paso a la armonización de la reforma federal en materia de transparencia está incompleta. Mencionó que aunque se aprobó en el plazo establecido conforme marcaba la reforma federal, aún no se lleva a cabo la discusión de la minuta en los ayuntamientos. Señaló que es un decreto que el 5 de mayo era el último día para armonizar esta ley y que ese día se cumplió, por lo que se está dentro del marco legal. La Cruz Roja Delegación Colima informó que concluyó boteo de la colecta anual y que en julio darán a conocer la captación total. La coordinadora de captación de fondos de Cruz Roja Estatal Colima, Cintia Farías López, informó que por el momento se tiene un millón de pesos de lo que colectan las delegaciones y habría que agregarle lo que colecta el DIF estatal con sus casi 80 dependencias que coordina. Enhorabuena a esta benemérita institución. Y estas fueron las notas más importantes del día. Recuerda seguirnos en Facebook, Twitter y YouTube. Yo soy Fátima Garay y nos vemos mañana. Fue una producción de Colima Noticias TV.